Vamos a bailar este tema de la música rica, de la música sabrosa, que vamos a trabajar, de lo nuevo, nuevo, que nos ha llegado, sí, a cargo de mis compadres desde la ciudad de Puebla. Producciones Barbicó, solo, 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 la mejor música solidera. Del público que es el que disfruta de la música, en esta noche se las vamos a dedicar, que les desean a ustedes, señoras y señores, que hoy nos acompañan, en esta noche, aquí, con la gente de Guadalupe, Santa Rita, Sebuela Hidalgo, sí, señor, en esta gran ocasión. Vamos a bailar este tema, agarren a su pareja, versión corregido, mental y remasterizada, aquí para bailar. Vamos agarrando pareja, que suenen los zambones, que venga la huachareca, que venga el ritmo, el nuevo llanto de la tortuga. La voz del barrio Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar cumbia Vamos a bailar cumbia Sabroso Oye, que buena Esa no es sabor Oye, te aviso, Jaimito Sin bronca Ajá De Francisco Villa venimos a Santa Rita y llegamos a la banda Pintzol Barrio del Bando Marijuano Kevin Ando Guacha con Jamorillo y el José Siempre con su padrino Perraco Perraco Vamos a irse Los 11 sabritas y sabritones de la banda de los chingones El stand del sonido Kimberri Que ganan los niños locos hoy Que ganan los niños locos hoy Ajá Vamos a irse Vamos a irse Oye, que buena Esa no es sabor ¡Qué sabrosa cumbia, eh! ¡Vaya como dice para mis amigos de sonido guitarra! ¡Vamos a chingar una rolita, eh! ¡Andrés! ¡Sabor! ¡Se goza con sabor! Y DJ Barbie, sonidero presente, sí señor. Síguelo en YouTube, o en YouTube. Tú, como se diga, pero síguelo. ¡Ahí va! ¿Cómo se dice, güey? YouTube, YouTube. Y si te vi, me acuerdo. ¡Ahí va! Impresionante grupo Los Chicotes. ¿Pensan el sabor? ¡Sabroso! La voz del barrio. ¡Eh! ¡No me acuerdo de la chaña con estas cumbias! ¡Eh! ¡Baratiza! La voz del típico Pilla. ¡Esa con nosotros hoy! ¡Óltimo cachito de la cumbia para bailar y dice! ¡El nuevo llato de las tortugas! ¡Esta noche! ¡Oye, qué buena! ¡Oye, qué buena! ¡Pero qué sabores! ¡Esta es la Fiesta de los Copas DJ, sí señor! ¡Esta noche! ¡Oye, qué buena! ¡Esta es la fiesta de los Copas DJ! ¡Sí señor! ¡Esta noche! ¡Sabroso! Ese ingeniero sí le echa humo. Cuando lo eches muy, te lo vas a acabar al mano. ¡Ay, caro, güey! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sigue la cumbia, sigue el sabor. El nuevo llanto de la tortuga. ¡Ahí va! La Voz del Barrio. ¡Hueva, güey! El favor impresionante, Grupo Luz de Cope. Mis compadres. ¡Ahí va! ¡Illice! ¡Ahí sale con sabor! ¡Mira que se va a acabar la cumbia, eh! ¡Mira que se va! ¡Está agonizando! ¡Esta noche! Continuamos adelante, señoras y señores, hoy.